Estamos con más información, Marvin García nos tiene detalles de la captura de un presunto silviero y sicario de un... ...de nuestro país. Amigos, excelentes, información importante que tenemos, la Policía Nacional Civil ha logrado la captura de un peligroso sicario a quien por lo menos se le vincula en cinco ataques armados y del asesinato de tres personas, pero está con nosotros el portavoz de dicha institución, el subinspector Edwin Monroy, para que nos pueda ampliar sobre la captura de este peligroso sicario. ...y la cabecera departamental de Stingla. Esta persona es capturada luego de un ataque armado que se suscitó sobre la séptima avenida en la zona 1 del municipio de Tiquizate. Nuestros agentes activan a las unidades luego de este ataque armado y dejan... ...y dejan... ...y dejan... ...lo neutralizaron y lo capturaron. Se trata de José Manrique Márquez Cetina, de 26 años de edad, conocido como el área de Chile. Esta persona es presunto jefe de una banda de criminales denominada El Shalom, que como repito, opera en el municipio de Tiquizate, en el municipio departamental de Stingla. ...y dejan... ...por este individuo y parte de la estructura que opera en este departamento. Cabe resaltar que según la base de datos de la PNC, el pasado 27 de julio fue capturado en el municipio de Tiquizate. Esto en base a una orden de aprehensión sindicada del delito de asesinato. Esta persona estuvo detenida... ...de... ...pris... ...de... ...de... ...está vinculada a por lo menos cinco hechos armados en el municipio de Tiquizate. Según las investigaciones, tiene alrededor de tres personas fallecidas, ya que es un sicario que opera en la costa sur. Sin embargo, hoy está siendo capturado y puesto a disposición... ...nueva... ...una orden de aprehensión. Hoy es detenido en flagrancia por nuestros agentes. Muchas gracias a Edwin Monroy, pues ya escucharon, amigos, talentos, compañeros, en Estudios Centrales sobre este peligroso sicario que fue detenido, alias El Chiri, quien ya han sido detenidos varias veces y 15 días pues que... ... Soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Bien, gracias Marvin García por la información y también al oficial Monroy por habernos brindado detalles de esta principal captura de delincuente que es un sicario buscado por la justicia. Gracias por ver el video.